Nos vamos unidos, todos juntos, hasta la victoria de la Revolución Citoyenne. Mientras más se avanza hacia el sur, los hechos anuncian la llegada del progreso. Aquí las carreteras ya tienen seis carriles. El desarrollo vial, apenas a dos horas de la frontera con Nariño, es notorio. La soberanía se impone frente a las nuevas relaciones de poder. Puedes mantener una base militar en Ecuador si obtenemos una base militar en Florida. El ser humano sobre el capital. En Ecuador lo que hemos visto es que el desempleo había bajado hasta 6.1%. El sector privado, el sector empleador, está creciendo. Mientras una de las civilizaciones más antiguas se desmorona. Y en realidad esa fue la primera idea, que deberíamos presentar el trabajo que estaba pasando en países como Ecuador. Una propuesta única e innovadora. Tengo un teléfono llamado a la que el presidente Correa quería conocer conmigo. El rol que está teniendo en este momento por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes. Porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país. Una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Llegar a la Ciudad de México es comparecer a una de las culturas más ricas del mundo. Allí, sus más de 8 millones y medio de habitantes recorren a diario la doble vía del pasado y del presente. En medio de la velocidad y de los contrastes propios de las grandes urbes, opera la consulta Mitowski, la empresa mexicana líder en investigación pública y una de las más respetadas a nivel internacional. Sus trabajos son tan variados como profundos. El índice de desempeño de los presidentes del mundo fue uno de sus temas recientes y que acaparó la atención de millones de ciudadanos de todas las naciones. Primero, tendríamos que ver la historia de Ecuador. La historia de Ecuador es una historia de presidentes efímeros. Presidentes que iban y caían. Cuando entraba alguien, prácticamente la apuesta era cuánto iba a durar. Entonces, era una sucesión de fracasos de gobierno, llamarlo de alguna manera. De repente, cuando entra él en un rompimiento de un sistema político, lo llamaría yo así porque sí llega. Simplemente te diría, en un año, el presidente anterior traía 21% de aprobación y él lo triplica a 71% por su sola llegada. La crisis mundial del 2008 no afectó la credibilidad de un presidente tenaz que tomó medidas sociales y económicas acertadas y aceptadas en el electorado, con el que desarrolló una inédita relación de lealtad. Cinco años después de electo, según la consulta Mitowski, su evaluación positiva es del 81%. La más alta de los mandatarios de América, sobrepasando a presidentes como Barack Obama, de Estados Unidos, y Stephen Harper, de Canadá. Yo creo que los niveles de aprobación de hoy tienen que ver con, digamos, un reconocimiento a que ha hecho mejor papel que los anteriores mandatarios y que lo que él quiere es positivo. Atenas, Grecia, caminar por las ruinas de una civilización que transformó al mundo, estremece. Al igual que mirar cómo cientos de manifestantes no alcanzan a entender en qué momento su país se fue a la ruina, Grecia se desmorona y su origen es conocido. El sistema bancario privado promovió una serie de riesgosas facilidades para el acceso a un crédito desmedido, antitécnico e irresponsable. Los ciudadanos griegos cayeron ante ese espejismo, provocado por una banca que no tuvo la regulación y el control adecuados, complicando un escenario crítico que ahora el gobierno quiere resolver, evitando cobrar y recuperar el dinero que prestó a la banca en problemas. Para ello, requiere de unos recursos económicos que busca hallar a costa del sacrificio ciudadano. Incremento de impuestos, reducción de salarios y pensiones de jubilación, entre otros. Leonidas Batikyostis, documentalista griego, desvirtuó a la versión oficial que señala a la sociedad civil como la responsable de los sucesos por no saber endeudarse. Endeudocracia evidencia la responsabilidad de la banca, su anuencia indiscriminada ante las recetas del Fondo Monetario Internacional. En este documental, Batikyostis destaca la actitud de Ecuador frente al Fondo Monetario Internacional. Nos conocimos sobre el ejemplo, nos conocimos sobre la Comisión de Audit, que se creó hace unos años. Entonces, empezamos a seguir la información y intentamos encontrar información sobre él. En realidad, me hizo un programa de radio sobre el Rafael Correa, y Ecuador, y con esta Comisión de Audit. Y fue la primera vez que tantos personas llamaron y pidieron más información, los jornalistas, incluso los políticos. Y en realidad, esa fue la primera idea que deberíamos presentar el trabajo que se creó en países como Ecuador, especialmente con la Comisión de Audit. Hay compromisos nacionales urgentes, y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, sí podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero, la vida, antes que la deuda. Mi trabajo real era el hacer de negociación. Era dar los bancos a otros países, huge loans, mucho bigger than they could possibly repay. Y, bueno, one of the conditions of the loan, let's say a billion dollar loan to a country like Indonesia or Ecuador. And this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways. And these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. They understood that there are similarities. They understood that you can change things even if you are a small country. What the mainstream media was trying to say towards them is that, look, Ecuador, it has oil and it's a different situation. But I think that they understood that it's not about oil, it's not about the resources, it's about political will to change things. It's also, in the economy faite by Ecuador, it's about the interests that it would have to pay until 2012 or 2030. And if we take everything in mind, it was a economy of 7000 millions, of plus 7000 millions of dollars for Ecuador. So it's an economy very important for the country. This has allowed the government to increase very strongly the expenses of education, health care, for the creation of jobs, also for the improvement of infrastructure. The power is no longer in sale, you know. Hey! 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 Boston, Estados Unidos. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, dicta clases Noam Chomsky. Este lingüista, filósofo y activista estadounidense es considerado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Irreverente, crítico y estudioso de los sucesos políticos de América Latina, Chomsky destaca del proceso ecuatoriano la interesa para establecer un nuevo tipo de relaciones internacionales auténticas y soberanas. First of all, Washington doesn't like anything that's happening in South America for very good reasons. South America has changed. In the last decade, for the first time in 500 years, South America has begun to move towards integration, degree of integration. Things like UNASUR, Mercosur, maybe someday a Bank of the South, ALBA policies. They're moving towards some form of integration. And that's a prerequisite for independence. There isn't a single military base left, U.S. military base. In fact, I think the last one was Manta, Ecuador. And Korea made a great state. And I thought, he said, you recall, he said, you can keep the military base in Ecuador if we get a military base in Florida. Como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Well, the fact that those views like that are being expressed and to some extent implemented is very significant. It's a major change in international affairs. A major change in international affairs. Las elecciones francesas de este año tuvieron un candidato revelación proveniente del frente de izquierda. Jean-Luc Mélenchon puso en aprietos a la derecha de su país alcanzando una importante votación. Finalmente, fueron los electores de Mélenchon, jóvenes en su mayoría, quienes permitieron al socialista François Hollande pasar a la segunda vuelta. Esto en medio de una Europa convulsionada por una fuerte crisis económica. Mélenchon, admirador del proceso político ecuatoriano, reconoció la revolución ciudadana en la patria de Napoleón Bonaparte. Nous avons fait un travail extrêmement important avec mes proches d'interrogations, de visites sur place et de rencontres pour bien comprendre les processus d'Amérique du Sud, les processus révolutionnaires, parce qu'ils avaient d'abord quelque chose d'absolument original, c'est que c'est la première vague progressiste et démocratique après la chute du mur de Berlin. L'inéluctable révolution citoyenne qui s'avance et qui commence par l'insurrection que nous allons mener dans les urnes avec nos bulletins de vote. En particulier, celle de l'Équateur, où des processus politiques ont été très aboutis et donc, à ce titre, nous ont impressionnés et fait réfléchir. Par exemple, quelque chose qui peut paraître banal, comment nommer la révolution à laquelle nous aspirons ? Pour vous, c'est évident. Pour nous, non. Nous avons vécu des révolutions socialistes, des révolutions communistes. Bon, comment faut-il nommer ce que nous voulons faire ? Nous resterons unis, tous ensemble, jusqu'à la victoire de la révolution citoyenne, jusqu'à la victoire de la VIème République. Tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance ! Et donc, nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire, mais ce n'est qu'un adjectif. Non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc, le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIème siècle, c'est le citoyen. De la même manière, la question de la constituante, qui a joué un rôle absolument central dans la stratégie de Raphaël Correa, nous a fait réfléchir, parce qu'il a été plus loin que d'autres. C'est-à-dire qu'il a opposé l'idée de constituante à l'idée de reconduction automatique des institutions existantes, n'est-ce pas ? Puisqu'il se présente aux élections en disant si je suis élu, tout le monde s'en va et on fait une constituante. Donc, cette personne dans l'univers entier n'a jamais fait une chose pareille. Ça n'existe pas. La nouvelle constitution ecuatoriana a permis de, en un marco legal adecuado, realizar cambios radicales en el manejo de la política pública. En Europa, estas decisiones tomadas a partir de la participación popular han convertido a Ecuador en un ejemplo exitoso. Este es el pensamiento de Ignacio Ramonet, scientista social, especialista en geopolítica y ex-director del influyente y prestigioso Le Monde Diplomatique de Francia. Hoy en Europa, por ejemplo, se está viviendo un poco lo que se vivió en América Latina en los años 70-80. Lo que se llamó las crisis del ajuste estructural y la crisis de la deuda externa. Y hay que decir que para muchos intelectuales europeos precisamente la idea es que miremos a la experiencia de América Latina cómo América Latina ha podido salir de la crisis de la deuda y en vez de llevar a cabo como se está haciendo en Europa una destrucción del estado de bienestar. Al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador. Es decir, dándole pensiones a personas que no tenían pensiones, creando el salario mínimo y desarrollando el salario mínimo, multiplicando las políticas escolares de escuela gratuita, universidad gratuita, etc. políticas de salud. Todo eso se está desmantelando en este momento en Europa. Una nueva filosofía se consolida como método para analizar la crisis. El concepto del buen vivir como una auténtica, nueva y soberana forma de pensar nuestras economías tiene una alta valoración para filósofos contemporáneos como Edgar Morán, reconocido sociólogo, antropólogo e investigador, quien en su libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, una obra con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia, cita el concepto y al presidente Correa. Pienso cuando un país como Ecuador es un país que es multicultural, que tiene un conjunto de culturas diversas, indígenas, y también que llegan a la inmigración, la idea de hacer la simbiosis de las mejores cualidades de cada cultura para hacer una cultura nacional del bien vivir. Por ejemplo, yo y mi último libro sobre los asuntos políticos, yo tomo la idea del bien vivir del presidente de Corea para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política con esta finalidad del bien vivir. Yo hice la integración personal para la Francia de esta idea y pensé que vale para todos los continentes, todas las naciones, en cada nación con su especificidad, es evidente. En Gotakashi, Ecuador, una pareja de estadounidenses, Susan y Dan Haskins, parece que encontraron algo parecido al buen vivir. Hace 35 años mantienen una publicación especializada en jubilados de su país, pero también de Canadá, Europa y Australia, llamada International Living. Con el tiempo, se han dado cuenta que los jubilados no necesariamente buscan tener la mejor jubilación en términos monetarios, sino de bienestar. One thing I'd like to mention is that every year International Living does an index. It's called the Global Retirement Index. And we rank different countries in the world. We rank about 150 countries for the things I mentioned earlier, cost of living, healthcare, safety and security, infrastructure. And for the last three or four years, Ecuador's come out on top. This article, in fact, shows that this is from 2009 when Cuenca was named the number one retirement destination in the world. Hace un año y medio, Mark y Connie Pumbo, ciudadanos estadounidenses, viven en Cuenca. Tomaron esa decisión porque los costos en los que deben incurrir para su vida diaria son notablemente menores que en su país. For a variety of reasons, the medical, the climate, the rent is very affordable, we pay $200 for this place and I don't think we could get a view like this for $200 in the United States. Insurance, the cost of medical care in the United States is very expensive. Here, it's much more affordable. My insurance is with, yes, social security. So my insurance, medical insurance, is free. I think the changes are for the better in Ecuador. I think Ecuador is really doing a great job in listening to the needs of what the people want. But I think Rafael Correa is doing a good job. Well, we wouldn't be here if we didn't think that this was a wonderful place to be. We, and we feel a responsibility for the people that we write for who read our magazine. We want them to feel that they're going to a place where they're going to be safe, they're going to have a good quality of life now and long into the future. So we believe that Ecuador is that place. Hayati Ghosh, catalogada como una de las mejores economistas del mundo, es catedrática de la Universidad Yagualal-Nerud de Nueva Delhi y editorialista del periódico inglés The Guardian. Allí publicó en enero pasado una columna en la que destaca el actual modelo económico-político de Ecuador. Un resumen de su artículo fue difundido por la red de noticias en tiempo real que se transmite por internet y se apoya en satélite y televisión por cable. Welcome to The Real News Network. I'm Paul Jay in Washington. One of the countries in Latin America that is not talked about very much but perhaps and some people suggest it is one of the more interesting models for development on the globe and that's Ecuador. very interesting. International Living magazine just selected Ecuador as the number one place in the world to retire. Now joining us and recently returned from Ecuador now in New Delhi is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us Jayati. It's a pleasure. Well here is a tiny country with only 14 million people so you would imagine that this is a country where very little can be done. Right. And I discovered when I was there that in fact they have had not just a transformatory approach in terms of how they want to shape development and where they want to take the economy and how they see the economy functioning for the people and for nature rather than for finance and for capital but also that they've taken very specific steps which many other countries can do. Before 2009 Ecuador the government was getting about 13% on average of the total oil revenues and the companies the foreign companies were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms so now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador six of them said that this is unacceptable and they left and the government basically said well goodbye and good luck they took over the oil fields of the companies that had left but 12 of the companies decided to stay which means that it was still profitable for them and now as a result the Ecuador government gets a massive benefit from any increase in oil prices. Now the other big issue was what the taxation they've actually started collecting taxes from the local elite which is also quite unique in Latin America. Absolutely. What is actually most surprising is that despite the fact that oil prices have been so high and despite the fact that they changed the terms of these oil contracts in fact tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government and that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with J.R.T. Well, no. Just to repeat what I said at the very beginning I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it and you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. Con sede en Chile Latino Barómetro es una organización que mide la evolución de las sociedades mediante encuestas que realiza desde 1995 en 18 países de América Latina. Uno de sus últimos estudios reconoce al Estado ecuatoriano entre los más eficientes con un 64% de aprobación. En términos numéricos lo que se podría destacar es que el proceso de transformación estructural que ha tenido Ecuador a través de su nueva constitución y todos los cambios normativos legales que han tenido se ha producido un mejoramiento de la percepción que tiene la gente de que el gobierno trabaja para la mayoría. América Latina sufre de un mal principal, más bien dicho dos males principales. Uno es la percepción de la gente de que los gobiernos trabajan para unos pequeños grupos y unos pequeños intereses y el otro es de que la distribución del ingreso está muy mala. hay una gran injusticia en la distribución del ingreso. En esos dos variables que son las variables centrales que permiten entender la evolución de las sociedades Ecuador está avanzando más rápido que el promedio de los otros 18 países y avanzando en el sentido correcto. La Comisión Económica para América Latina CEPAL forma parte de las Naciones Unidas tiene su sede en Chile y se creó para contribuir al desarrollo de América Latina las relaciones entre sus países y demás naciones del mundo entre quienes impulsa la integración y cooperación mutua. Anualmente la CEPAL difunde una lista de 20 países según su crecimiento ahí Ecuador será el tercero. Bueno, en primer lugar hay que destacar algo muy importante y es que los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos Ecuador en este momento tiene un nivel de endeudamiento externo de 22.2% que es el nivel más bajo de la historia del Ecuador. El Ecuador creció 8% el año pasado 2011 este año va a seguir con un crecimiento importante y creo que uno de los grandes dinamismos que ha tenido el Ecuador ha estado fundamentalmente en la inversión pública que lo que hace al final de cuentas es promover una mayor igualdad en la sociedad. El Centro para la Investigación Política y Económica CEPR por sus siglas en inglés se creó en Estados Unidos en 1999 para promover el debate académico sobre varios temas relacionados con la economía y el desarrollo social. La cadena de noticias internacional CNN invitó a uno de sus principales miembros para analizar la actual política económica ecuatoriana. Ahora, Rebeca, si medimos el nivel de la pobreza es cierto según la CEPA lo medimos desde el punto de vista de ingreso el ingreso ha aumentado por tanto midiéndolo desde esa perspectiva ha movido a gente de los niveles más bajos de pobreza los ha sacado de ese nivel por tanto disminuye la pobreza pero veamos la pobreza desde otra perspectiva por ejemplo acceso a servicios básicos servicios de infraestructura el tener carreteras que funcionen el tener oportunidad de empleo que ayuden a generar trabajo que sacan a la gente de la pobreza según el estudio de ustedes ¿cómo está Ecuador en ese caso? Absolutamente el empleo es importantísimo para mantener adelante el progreso que un país ha logrado en Ecuador lo que hemos visto es que el desempleo había bajado hasta 6.1% antes de la recesión durante la recesión subió a 9.1% pero ahora se encuentra en 4.9% que es el nivel más bajo que han visto desde que esa serie de estadísticas empezó en 2007 así que los adultos si están trabajando así que ese progreso va a poder seguir adelante en el futuro porque no es solamente que el gobierno esté distribuyendo dinero sino que el sector privado el sector empleador está creciendo en Washington D.C. capital de Estados Unidos y sede del capitalismo mundial reside el codirector del CEPR Mark Waysbert doctor en economía por la Universidad de Michigan y articulista de periódicos como The New York Times The Washington Post Los Angeles Times este pensador estadounidense también destaca la política económica del presidente Rafael Correa Los fines de semana y los días festivos siempre por la noche miles de colombianos siguen la transmisión de Noticias Uno comparar el estado de las carreteras de Nariño al sur de Colombia con las de su vecino Ecuador fue una de las noticias que produjo este equipo colombiano Una vez se pasa pasto para llegar a Ecuador se debe tomar de nuevo la llamada Vía Panamericana que pasa por la propia capital de Nariño y aunque ustedes no lo crean es esta Para esto el equipo periodístico colombiano viajó desde Bogotá hacia Quito En ese objetivo usó la Vía Panamericana una de las más antiguas carreteras concebida hace 83 años para unir las Américas entre Alaska y Argentina Poca velocidad y pasos totalmente destruidos En Rumichaca el viejo puente fronterizo despide los caminos de Nariño y nos adentra en Ecuador y en Tulcán el primer pueblo ecuatoriano ya se nota la diferencia La carretera ya es del doble de ancho y mientras más se avanza hacia el sur las vallas anuncian la llegada del progreso El cambio se nota desde la calidad del asfalto y la profundidad de las cunetas Dos horas más de camino nos situaron en Ibarra Aquí las carreteras ya tienen seis carriles El desarrollo vial apenas a dos horas de la frontera con Nariño es notorio Este es el panorama de la vía Para los ecuatorianos un motivo de orgullo sinónimo de descongestión y señal inequívoca de progreso Se evidencia que el progreso sí puede llegar y sí puede existir Cuando usted mira el desarrollo de la infraestructura que hay por lo menos en carreteras que fue de la que nosotros mismos fuimos testigos sin lugar a dudas pues usted se da cuenta que Ecuador nos lleva ventaja y Colombia se queda 30 años abajo independientemente de razones políticas de cualquiera de los bandos de los que usted venga cuando usted ve eso usted ve progreso y usted ve que realmente hay maneras de trabajar y hechos que mostrar cuando se trabaja cuando usted le muestra a la gente y le pone una carretera usted no tiene cómo discutir ese progreso En Madrid, España tienen su sede dos instituciones de renombre internacional la Secretaría General Iberoamericana y ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles Las máximas autoridades de ambas entidades destacan la iniciativa del gobierno ecuatoriano en el área de las discapacidades La misión solidaria Manuela Espejo liderada por la Vicepresidencia de la República trasciende las fronteras y se convierte en un modelo a seguir Creo que la misión solidaria Manuela Espejo con este nuevo gobierno lo que ha conseguido es algo muy importante que es empezar la casa por los cimientos Lo primero que necesitamos es saber cuántas personas con discapacidad tenemos dónde están quiénes son qué situación tienen porque históricamente ha habido una creencia y es que como las personas con discapacidad éramos invisibles no existíamos Esta misión sí que ha permitido tener un censo real de lo que hay y no disfrazar la realidad de este colectivo y creo que eso es algo muy importante y algo que es extrapolable a otros países estar en igualdad de oportunidades con las personas que no tienen discapacidad Yo creo que es una de las mejores muestras de solidaridad que uno puede encontrar hoy en América Latina y quizá en el mundo Yo creo que es un estupendo esfuerzo yo he quedado muy impactado me parece que el mundo necesita hacerse cargo de las personas que desgraciadamente han tenido esta condición de discapacidad para incorporarlos a la sociedad es admirable es un proyecto más completo que yo he visto en esta materia y me alegra mucho que esté funcionando con tanta dinámica y con tanto esfuerzo claramente aquí tenemos detrás a este héroe que es el vicepresidente que ha asumido esto como un compromiso personal y le ha dado una fuerza que realmente es notable Nueva York es la sede de la Asociación Estadounidense de Operadores Turísticos para quienes Ecuador por su diversidad y atributos culturales se revela como uno de los mejores destinos a descubrir antes incluso de México Panamá España y Nueva Zelanda Hoy we are always looking for the next most popular place to visit but certainly Ecuador is one of those that our members really believe have the potential to become a major player in the global business of travel so our members slowly over time have been picking up on the consumer interest that they are hearing here in the states as well as the profile y la imagen de Ecuador que continúa a ser elevado. Así que todos estos factores, cuando se empiezan a ser un país que es un país que se reconoce con y uno que es realmente emergente en la industria global. La imagen de Ecuador, la awareness de Ecuador. Creo que ese es donde se encuentran cambios que se encuentran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No hay un siete! ¡No hay un siete! ¡No hay un toque! No, 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 no. No, 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 no. For example, extraction of fossil fuels. A significant proposal in Ecuador was to just leave them in the ground and to have to actually be paid by rich countries for the fact that that contributes to their welfare by saving, by helping secure the general environment. Well, that's a very sensible proposal. That's pretty significant. I mean, unless that sensibility spreads around the world, there isn't going to be much to talk about in a hundred years. YASUNI-ITT La actriz estadounidense Bo Derek, reconocida no solo por su trayectoria cinematográfica, sino por su defensa del ecosistema, es una de las embajadoras del YASUNI. I was actually visiting Quito about four or five years ago, and I got a telephone call that President Correa wanted to meet with me. And we had a very short meeting, but very specific, about this vision to preserve the YASUNI, the initiative. And I have to say I was a little skeptical. I wasn't sure if it was just maybe an experiment. But in the five years, his commitment is very obvious to this program and this idea. And now it's set up with the biggest organizations, with the UNDP, with Earth Day Network. And his commitment is very true, I believe. You know, I hear it in the States, and when I travel around the world and talk about the YASUNI initiative, and you hear the money that's being spent to reforest in other countries, to try to repair what we've already ruined, the dollars are incredible, the amounts. So the idea to just keep this already perfect, and this place is so unique, so special, so untouched, that I think this is the first place that should be left alone forever. And so I think it's a very innovative proposal. It's one that will require the collaboration of many, of many parties from around the world. If it is successful, or when it is successful, I think people can look on this as a signature example of how today's generation is truly committed to protecting the world for those that come after us. Acceder y desarrollar software libre es un concepto vanguardista, generoso e inclusivo. Contrariamente a lo que se cree, la esencia del software libre no está en su gratuidad, sino en la libertad para usarlo, copiarlo, compartirlo y modificarlo. En Málaga, España, está Iniciativa Focus, una organización creada en 2011 para promover el conocimiento libre. En este objetivo apoyan a gobiernos, a los que orientan en sus políticas tecnológicas. El software libre no es solo un concepto tecnológico, es un concepto social. La apuesta de un gobierno por el software libre significa apostar por su ciudadanía, significa apostar por sus empresas y significa apostar, como bien decía el presidente Correa, por soberanía tecnológica, por independencia tecnológica. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, ¿por qué no decirlo?, para la liberación de América Latina. Nunca antes habíamos escuchado a un político decir de una forma tan sencilla, tan clara y tan abiertamente, lo importante que era para los gobiernos apostar por software libre. Para lograr este reconocimiento, el presidente Correa debió sortear una lista inicial de 18 candidatos y una propuesta de tres finalistas. Una vez corrida la elección, el presidente ecuatoriano obtuvo un 39.5% de votos, con los que una gran mayoría de 15.000 internautas participantes reconocieron su trabajo y convicción en este tema. Creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene, porque fue de todos los participantes el que más votos obtuvo, por supuesto en su categoría y por eso ahora no, pero de todas las categorías fue el que más, el voto absoluto el que más recibió. El Ecuador desde afuera. Las cosas han cambiado. Reconocimiento, admiración y apoyo a un país que decidió trazar su propio destino, a partir del progreso, la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Es posible que en la historia de Ecuador no haya habido ningún momento tan benéfico como el que se está viviendo actualmente desde el punto de vista de interés de la población. Es decir, crecimiento, crecimiento económico, crecimiento cultural, inserción cultural, etc. en una atmósfera de paz, por otra parte, en una atmósfera absolutamente democrática. Crecimiento económico, democracia y paz. En los últimos cinco años en Ecuador, y más generalmente en la última década en la región, tenemos estas alternativas para el pensamiento neoliberal que se muestran a través de las elecciones democráticas. Y vemos suerte en términos de creación de trabajo, reducción de la pobreza, creando la calidad de la vida y el ambiente. Ecuador, creo que es un líder. Y la gente tiene que entender esto más y desarrollar un mejor entendimiento de lo que Ecuador está alcanzando ahora y de lo que continúe a alcanzar en el futuro. Y el modelo ecuatoriano, en todo caso para mí, de una revolución planetaria, lo que estamos viviendo es un fenómeno global, donde los ciudadanos buscan de verdad valores fundamentales, vida digna y no se rehenen de estos modelos individualistas neoliberales. Tal vez la diferencia es que Ecuador empezó ese proceso con un poco de anticipación. Yo creo que es un tipo de presidente que cambió con el modo común de ser presidente de una nación. Yo creo que él tiene una inspiración muy justa y una capacidad de innovación. Lo que yo conozco del presidente es muy positivo y para mí es una inspiración. Yo diría que Ecuador está dando un ejemplo de una batalla total en la que la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión mediática están absolutamente articulados en un proyecto que efectivamente es revolucionario. En el sentido de que se trata de poner a Ecuador de pie, ha estado un poco de cabeza y ahora se trata de ponerlo de pie y ponerlo de pie dándole precisamente a los ciudadanos la posibilidad por fin de acceder a una dignidad que merecen.